Nos encontramos aquí en la calle Olmedo, 509, entre García Moreno y 5 de junio, donde a una persona la habían dado por muerte en el hospital, la tenían desde las 12 del día ya en la caja y resulta que la señora está con vida. En este momento podemos ver que la persona tiene signos vitales. Ella está tocando, hemos llamado ya aquí, los vecinos han llamado a la ECO 911, pero nos han dicho que nos van a devolver la llamada y que no hay ambulancia. Los vecinos están así unidos. ¿De qué sirve 911? Sin esta vigencia no lo tenemos.